Vale, pues nada, vamos a empezar, ¿vale?, el taller, como somos prácticamente los mismos del taller anterior, ¿vale?, hoy ya va a ser totalmente práctico el taller, ¿vale?, vamos a abordar el tema del ajedrez ya desde el punto de vista práctico, ¿vale?, entonces, lo primero, cualquier pregunta puta que os surja, de lo que yo explique o de lo que no explique, otras, preguntas sin problemas, ¿vale?, que para el solzamiento, como una familia, ¿vale?, así que, haremos eso, bien, vamos a empezar, bueno, yo supongo que sabéis montar las piezas del ajedrez, ¿verdad?, como veis, el tablero del ajedrez costable, hay 64 casillas, 8 filas, 8 columnas, ¿vale?, las 8 columnas son de la H, y las 8 filas son de la 1 a las 8, 8 por 8, 64, ¿eh?, tenemos las maestras matemáticas aquí, que no corroboradas, 8 por 8, 64, ¿vale?, bien, pues, el tablero se coloca bien cuando la casilla blanca está a la derecha, ¿vale?, si lo pusiéramos, si lo giráramos a 90 grados, tendríamos la casilla negra a la derecha con la cabeza, y a mano, ¿vale?, como ese, ¿vale?, como ese que está a mano, ¿vale?, bueno, bien, voy a hacer un somero resumen de las piezas, ¿vale?, del valor de las piezas, de cómo se mueven, vosotros ya sabéis más o menos todo eso, ya, ¿no?, lo tenéis superado, de cómo se mueven y todo eso, ¿vale?, así que lo voy a hacer rapidito, ¿vale?, si mientras estoy colocando la partida, bien, eh, bueno, la pieza más importante que tiene que saber, ¿cuál es?, es el rey, ¿no?, porque una vez muerto el rey se acabó la partida, claro, pues, el rey se coloca, ¿vale?, en esta casilla, para no equivocarnos, hay una regla, bueno, ya lo vamos a ver, ¿vale?, con la siguiente, ¿vale?, después del rey, que tiene un valor infinito, la pieza de más valores, reina o la dama, ¿de acuerdo?, que aproximadamente vale, ¿cuánto vale?, nueve puntos, más o menos, ¿vale?, o nueve euros, o nueve estrellas, como queráis, ¿vale?, nueve puntos, vale, ¿y dónde se coloca, eh, esta figura, al lado del rey?, en la casilla del mismo color, eso es importante, porque hay veces que nos equivocamos y ponemos el rey donde nos toca, ¿vale?, la reina siempre está en su color, ¿de acuerdo?, en su color, así seguro que no nos equivocamos, ¿vale?, bien, pues, eh, la siguiente pieza en valor, la torre, la torre vale unos 100 puntos, ¿vale?, bueno, no he dicho cómo se mueve la dama, porque ya lo sabéis, pero se mueve como la torre y como la alfil, ¿vale?, bien, pues, vamos a colocar las torres, sabéis que las torres van en las casillas, ahora sí, José María, de esta lama a ver, vienes y me ayudas, así colocamos las piezas, ¿vale?, bien, entonces estamos los álfiles, que se mueven en diagonal, aquí subo, ya lo sabemos, los caballos, que ahora vamos a ver los movimientos de los caballos, y por último, la pieza de menor valor relativo, porque, como sabéis, el valor de la pieza depende de muchas cosas, son los peones, ¿vale?, que se colocan en la segunda fila, en la segunda y en la séptima fila, en la segunda fila, en la segunda fila, en la segunda fila, en la segunda fila, como veis, las torres en las esquinas, luego están los caballos, los álfiles, que tenemos uno de cada color, el rey y la reina, la reina siempre, en su color, si es la reina blanca, la dama blanca, en casilla blanca, la dama negra, en casilla blanca, la dama negra, en casilla blanca, nos ponemos un peón, porque falta el imán, pero bueno, no pasan más cosas del director, todavía este peón, tenemos por ahí, pero como que falta el imán, se le ha caído el imán, no podemos ponerlo, pero bueno, si se conforma el tablero de la cera, bien, el tablero de la cera, como he dicho, consta de 8 filas, 8 columnas, pero digamos que el terreno de juego este es como el terreno de juego de fútbol o de baloncesto no es lo mismo ni tiene el mismo sentido unas casillas que otras, voy a explicar lo importante que es una partida de la jadez es poseer o controlar el centro para saber eso tenemos que saber lo que es el centro del tablero ¿a qué se llama centro del tablero? bueno pues hay cuatro casillas que son estas cuatro esos D4, D5 E4, D5 como sabéis las casillas se nombran con el nombre de la columna y el apellido de la gira estas cuatro casillas son el centro del tablero como veis están justo en el centro del tablero ¿por qué son importantes? es como el boxeo, nosotros son muy pequeñas pero más mayores sabemos que el boxador más fuerte se colocaba en el centro del ring y la descontrolaba desde el centro se controla prácticamente todo el tablero por eso es tan importante dominar ¿vale? establecer el dominio de nuestras piezas en el centro luego hay una ampliación de ese centro que se llama centro ampliado que son las casillas que son las casillas contiguas a estas del centro ¿vale? tenemos el centro centro y el centro ampliado que son estas casillas que también son importantes ¿vale? a la hora de iniciar la partida lo que tenemos que intentar es colocar nuestras piezas lo más eficientes posible ¿qué es eso lo más eficiente posible? pues no sé si voy a pintar imagínate ahora vamos a pintar ¿no? las paredes pues tenemos que tener un bote de pintura colocados ¿vale? los pinceles colocados las barras colocados y en fin todos los papeles que usemos colocados para no mancharnos demasiado pues cuando empiezan las partidas tenemos que colocar nuestras piezas en el mejor sitio posible manías que tienen muchos chicos y chicas cuando empiezan a jugar típica manía de jugar esto y luego sacar a todo mal hecho mal hecho ¿vale? cuando cuando explico esto a mis alumnos siempre pongo el mismo ejemplo imaginemos que estamos en una autovía ¿vale? estamos en una autovía la autovía van los coches y los camiones van muy deprisa usamos los coches y los ponemos si usáramos una bicicleta en una autovía pues iríamos mal y un caballo pues también iríamos mal pero y si estamos en el monte ¿qué ocurre? pues que en el monte una bicicleta o un caballo va mejor que un coche pues si lo metemos en medio de los pincos el coche se queda se queda enganchado pues cuando empiezan una partida de la derecha que sea ¿qué ocurre? que empiezan a salir las piezas y esto se convierte en un bosque entonces si se convierte en un bosque si cogemos un coche el coche se va a quedar enganchado en algún sitio por lo tanto primera regla que tenemos que tener claro cuando empecemos una partida hay que intentar dominar el centro y sacar nuestras piezas menores ¿cuáles son las piezas menores? el caballo y el alfio estas piezas son las piezas menores caballo y alfio cada madero vale tres puntos vale recordemos el rey tiene todo el valor la reina nueve las torres cinco caballo y alfio tres y tío un ¿de acuerdo? vale pues cuando empezamos la partida tenemos que dominar el centro y sacar nuestros caballos y nuestros batidos ojo una cosa también importante se suele sacar la reina o la dama demasiado pronto también siguiente regla hay que intentar no sacar la reina demasiado pronto porque era de mal valor la pieza de mal valor si tenemos un jarrón muy valioso en casa pues intentemos protegerlo en algún sitio si tenemos que usarlo lo usaremos cuando toca pero no cuando estamos jugando con el balón en un pasillo pues hay que tener cuidado con el jarrón pues esto es lo mismo la dama es la pieza más importante que tenemos la de mal valor pero es que hay que protegerla eso no significa que no hay que moverla claro pero al principio de la partida si empezamos a moverla podemos ocurrir dos cosas una o bien que no la maten que no la capturen o bien que empiecen a amenazarla y empezamos a perder tiempo ¿qué es lo de perder tiempo? no quiero enrayarme mucho pero esto es muy importante cuando uno se ve que cuando uno empieza una partida hay un bando de blancas el bando de negra empiezan las blancas y siempre juega alternativamente un jugador y el siguiente eso se llama tiempos vale cada uno tiene su tiempo hay un movimiento de blancas por ejemplo este movimiento de negras este y luego vuelven a jugar alternativamente los blancas ¿qué ocurre? imaginemos que ahora los de negras juegan a negro ¿de acuerdo? ahora ¿qué ocurre si yo muevo el caballo aquí? que he perdido dos tiempos el primero que es de moverlo aquí y el siguiente que es el polvo de los sitios si os fijáis es como si hubiera hecho solo un movimiento y las negras tienen dos y ahora van a hacer tres tendrían tres movimientos hechos por uno de los blancos por eso es tan importante no mover dos veces la misma pieza en la apertura que a veces también empezamos con un caballo un alfil empezamos a movernos y tenemos todas las demás piezas en las casillas de salida y el resto no y solo hemos movido el alfil con lo cual el contrario el oponente saca más piezas nosotros ¿sabéis cuál es la parchi? si no la parchi si juegas solo con una de las cuatro pues mal pero bueno seguramente la primera necesita jugar con todas sacar lo que es posible las 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 fichas no me salía las fichas las fichas y jugando pues pues con esto es lo mismo hay que intentar usar todas las piezas posibles para para atacar al rival ¿de acuerdo? entonces recordemos las las reglas importantes hay que intentar controlar el centro hay que sacar lo antes posible nuestras piezas empezando por las fichas y caballos son las piezas menores ¿vale? luego nos enrocaremos ¿sabéis lo que es el enroque? si alguno nos aloca el enroque que lo diga y así yo lo explico no se aloca el enroque ¿verdad que no? bueno ¿sabéis que? como recuerdo en los movimientos de las piezas los peones cuando están en la casilla de salida tienen dos opciones o moverse dos casillas o moverse una luego ya no luego ya mueven una y comen en diagonal pero el primer movimiento tiene la opción de hacer dos o hacer uno ¿vale? es muy importante importante saber bien pues el enroque ahora vamos a ver lo vamos a ver imaginemos que digamos como ha dicho antes se lo pintaría de mover el caballo y luego volver a la casilla ahora juegan las las blancas aquí ¿de acuerdo? juegan las negras aquí y ahora podemos hacer un movimiento que es único hay movimientos en el ajedrez que son únicos es decir que solo se producen una vez en toda la partida en el caso concreto es el enroque el enroque es un movimiento especial que solo se produce una vez a veces ninguna pero una vez en la partida ¿qué es el enroque? el enroque es el único movimiento que se mueven dos piezas a la vez el único y solo se produce una vez ¿cuándo se mueve? bueno ¿qué dos piezas son las que se mueven? pues son el rey y una de las torres ¿vale? puede ser el enroque puede ser corto que es lo que vamos a hacer ahora o puede ser largo vamos a verlo después pero es el único movimiento que se mueven dos piezas a la vez nunca porque hay veces que también cuando empezamos a jugar y lo tenemos que mover dos piezas a la vez no, no se puede mover dos piezas a la vez solamente se puede mover una pieza cada vez que jugamos salvo el enroque que es el único movimiento que se mueven dos piezas condiciones para el enroque para enrocar bueno os voy a explicar primero que sea enroque el enroque es mover el rey dos casillas a la derecha y la doble al lado del rey ese es el enroque y sirve para defender al rey hay veces ahora soy muy pequeña pero bueno es que este hombre se ha enrocado o esta persona se ha enrocado significa que se ha metido en un caparacón y de no sabe eso se le llama enrocarse metes en un castillo enrocarse metes en un castillo y defenderse pues digamos el castillo del rey es el enroque si os fijáis tenemos tres peones que protegen al rey y la torre que está al lado y eso es solo simplemente una vez una vez que se baje la partida por cada uno solamente una bien ¿qué condiciones tienen que darse para que os vamos a enrocar primera condición que ni el rey ni la torre hayan sido movidos paridamente es decir si hemos movido el rey ya no podemos enrocar si hemos hecho este movimiento y lo hemos votado aquí no podemos enrocar tienen que estar en sus posiciones iniciales sin haberse movido segunda condición no puede el rey no puede estar en jaque ¿sabéis qué es el jaque? jaque es cuando una pieza enemiga nos amenaza al rey eso es el jaque estamos en jaque si esa amenaza no se puede defender de ninguna de las maneras el jaque mate y se acaba el partido el jaque es cuando nos están amenazando el rey entonces cuando nos están amenazando el rey no podemos enrocar si nos amenazan la torre si podemos enrocar si nos amenazan el rey no podemos enrocar tercera condición creo que última si no me equivoco que no estén amenazadas ninguna de las casillas por donde pasa el rey es decir ni puede estar amenazada por nuestra rey que sería jaque ni puede estar amenazada estas dos casillas imaginaos que hubiera un ánfil aquí vamos a ver como lo pondría si tengo un ánfil aquí ¿lo veis? este ánfil este ánfil ya está amenazando esta casilla con lo cual no podríamos enrocar porque esta casilla está amenazada bien no tampoco quiero marearos mucho con el tema del enroque pero que sepáis que solo lo puedo hacer una vez y que lo ideal es pues cuanto antes podamos enrocar el rey está protegido protegemos al rey y seguimos desarrollando nuestra pieza José María corto y largo vale corto y largo bien hemos hecho el enroque corto ¿por qué es corto? porque entre el rey y el rey hay dos casillas de distancia ¿lo veis? dos casillas de distancia bueno pero ¿qué ocurre? se me hace este bloque pues ahora vamos a jugar por ejemplo esto sí que se enroca el rey negro ¿vale? hacemos estos movimientos por ejemplo por ejemplo aquí aquí ahora el rey ¿hemos movido el rey? no hemos movido el rey ¿esta torre la han movido? no ¿hay alguna amenaza en estas casillas? no y no están jate el rey podemos enrocarnos así este sería el enroque largo ¿por qué? porque entre el rey y la torre hay tres casillas una, dos, tres este es el corto porque solo hay dos casillas ¿de acuerdo? fácil ¿no? fácil solo hay dos tipos de enroque dos cortes y largo ¿cómo se produciría este enroque? pues exactamente lo mismo que el corto el rey se mueve dos casillas hacia el lado de la torre y la torre se pone al lado del rey enroque largo ¿de acuerdo? vale bien nada empezamos en el toro ya no podemos ponernos enrocar ya no podemos jugar aquí rey aquí y no ponernos con esta ya está solamente se puede hacer una vez en toda otra otros casos especiales y con este ya porque no quiero madero mucho otros casos especiales de movimientos en el ángel comer al paso ¿qué es comer al paso? ¿sabéis lo que es comer al paso? ¿suele algo a algo? ¿no? vamos a ver qué es comer al paso eso también se da en algunas circunstancias pero es claro bien imaginemos vamos a ver imaginemos que tenemos este peón aquí ¿vale? en quinta fila ¿de acuerdo? y este peón lo movemos una casilla una ¿qué ocurre? nuestro peón come en diagonal los peones comen en diagonal con lo cual nosotros podemos comernos este peón ¿sí o no? ¿algún problema? no vale bueno este peón negro se come en nuestro y se acabó pero bueno podríamos hacerlo ¿de acuerdo? ¿y qué ocurre? si en vez de mover una mueve dos ¿qué ocurre? que aunque parezca algo simulante que lo es el peón puede comerse este peón como si estuviera moviendo un máximo eso solo ocurre cuando el peón que es comido se mueve dos casitos y el peón que come está al lado es decir, está en la fila de menos 5 ¿vale? si estuviera aquí imaginaos que esto está así y el peón mueve aquí o mueve dos ya no puede comer al paso y ahí no puede comer nada solo se puede comer al paso cuando el peón está en la fila 5 ¿vale? o el peón negro que está en la fila 4 y es al revés es decir el peón blanco mueve aquí dos casillas el peón negro puede comer al paso no voy a marear más simplemente que lo sepáis que existe y que conforme vayáis jugando a ceder veréis que cuando ya tenéis que saber todas las reglas veréis que es una posibilidad que a medida de alguna partida se produce todo de comer al paso y ya movimientos han sido un poco especiales que yo recuerdo que en su mayoría no hay si la coronación ¿se ve lo que es la coronación? la coronación es cuando un peón llega a la octava fila fijamos que la partida continúa y ese peón está aquí y llega aquí ¿qué ocurre cuando un peón llega a la octava fila? dime ¿qué ocurre? se convierte en en lo que quiera menos menos en peón porque ya lo es no se puede convertir en peón ni en rey se puede convertir en reina en torre en alfilo en caballo en lo que quieras a veces hay veces y hay veces que es mejor convertirse en caballo que en dama a veces en algunas partidas hay veces que es mejor convertirse en caballo que es una que parezca ilógico ocurre normalmente se convierte en nama porque es la nama de oso y se le dicen oye elige un billete ¿qué billete elegiríais? en principio elegiríais el de mayor valor ¿si o no? de 500 claro de 500 de 500 si alguno lo ha visto alguna vez pues en el caso no llegáis aquí y os digo bueno habéis coronado ¿en qué queréis convertido? normal es que sea en reina pero no tiene por qué ser reina porque a veces puede ocurrir que al convertirse en reina ahogemos al rey y ahora vamos a ver que es solo el rey ahogado ahogemos al rey y sin embargo si en vez de convertirse en reina lo convertimos en torre ya no ahogamos al rey podemos acercarlo ¿qué es ahogar al rey? ahogar al rey como sabéis acaba una partida cuando damos jaque mate vamos a poner un ejemplo de jaque mate José María me tienes que ayudar otra vez vamos a ir quitando piezas quitando las piezas dejamos nuevamente los reyes y una pregunta si lo de coronarse si tú no has movido al rey en toda la partida no tienes torre ahí y lo conviertes en torre ¿te puedes enrogar con el peón que es una torre? no, no, no ¿no? ¿no puede ser? si recuerdas lo que he dicho en condiciones ni el rey ni la torre ha tenido que moverse ninguno claro con lo cual es imposible claro se te tiene que mover tenía que moverse ¿vale? no, no para enrocarse ni el rey ni la torre que se enroca ha tenido que moverse tiene que estar desde el principio de la partida ahí ¿de acuerdo? bueno ¿qué hemos hecho? ¿qué es el hackermate? hackermate el hackermate es imaginemos que esto está así ¿vale? y juegan a Blanca la Blanca juegan a la reina y la ponen aquí hackermate la reina en este movimiento que hace está amenazando al rey enemito ¿lo veis? está amenazando con lo cual le está dando hackermate de esa manera que no está dando hackermate ¿vale? y el rey no tiene escarnatoria no puede para aquí que no me dan fila ya no puede mover la casilla F8 ni la T8 porque la dama se lo comería ni puede jugar a F7 ni a D7 ni a E7 porque el rey se lo comería con lo cual esto es típico hackermate hay muchos hackermates típicos por ejemplo este hackermate se llama hackermate del beso no sé por qué pero se llama hackermate del beso porque bueno la dama está entre unidos besando al rey y el rey no tiene una escapatoria no puede comerse la dama porque está protegida por un rey blanco y no puede escaparse hackermate del beso luego está hackermate del túmer que eso se da muy amenazos pero vamos a ver imaginemos que imaginemos que que tenemos los peones aquí blanco no se lo de aquí tenemos por aquí una torre negra una torre negra si la torre jugamos aquí ¿qué ocurre? ocurre que damos a que el rey blanco y que el rey blanco no tiene escapatoria porque sus propios peones están tapando de la salida esto va a ser que hubiera en un túnel en un túnel o en un pasillo también se llama hackermate del pasillo en un túnel sus propias piezas están están amoblizando que no se pueda escaparse están quitando la escapatoria luego hay bueno hay varios tipos de hackermate pero ¿qué ocurre si el rey negro o digamos el negro no tiene otra pieza que mover y no está por ejemplo imaginemos que el rey no juega y juega a negros a ver ¿qué pasaría? ¿qué le pasa a ese rey? ¿está en jaque? no no está en jaque sin embargo ¿puede mover? no no puede mover ¿por qué? porque mueva donde mueva es una jugada ilegal puesto que estaría amenazada por una pieza enemiga con lo cual no puede mover aquí ni mover aquí ni mover aquí como no tiene más pieza la cosa es que hubiera que un peor hubiera que un peor pues el peor se mueve y ya está pero ¿y cierto el rey no puede moverse? esta partida son tablas empate a pesar de que el blanco tiene una ventaja tremenda tiene más peones y tiene más reyes por eso hay veces hay veces que cuando imaginemos 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 que esto está así y esto está el rey está aquí si ahora coronamos y lo convertimos en reina ¿qué ocurre? que ahogamos al rey enemigo el rey no puede moverse en ningún sitio no está en jaque porque no está en jaque ¿lo veis? no está en jaque sin embargo no puede moverse en ningún sitio a cualquier casilla que fuera si no puede le da puesto que no puede ir se lo comería de golpe y esto es reahogado se vea en tabla medio punto para cada uno si no empate sin embargo si en vez de coronar reina coronamos torre ¿qué ocurre? que el rey ya puede moverse el rey ya puede jugar aquí con lo cual esta partida normalmente vas a ganar las blancas porque tienen mucha ventaja ¿de acuerdo? por eso os digo que a veces la coronación aunque lo normal es que coronemos como estamos en reina pues a veces nos va a una torre a veces un caballo a veces un caballo bueno pues alguna pregunta alguna duda hasta ahora no tenéis ninguna pregunta vale acordado porque habrá visto alguna vez jugar lo de sacar la torre al principio no no he sacado la torre al principio porque si os acordáis cuando hemos empezado a mover las piezas aquí había un bosque de piezas y las torres siguen al final ¿cuándo hay que mover las torres? cuando hay lo que se llama columnas abiertas aquí evidentemente hay muchas columnas abiertas una luna abierta es la que no hay peones y esta estaría semiabierta porque hay peones blancos y hay negro esta no estaría ni abierta ni semiabierta porque hay tantos peones blancos como negro pero esta la columna P, C, D y E están totalmente abiertas y ahí es como lo que he dicho antes de la autopista ahí sí que un coche puede ir de triste y puede ir bien ¿vale? porque va a línea recta si esto es topida lleno de peones ángeles y caballos la torre tiene poco que hacer porque se toparía o bien con sus piezas o bien con las piezas enemigas con lo cual cada pieza hay que usarla en el momento adecuado en el momento adecuado muy bien a ver más cosas normalmente bueno vamos a empezar por una baja llamática de ahora normalmente normalmente cuando empezáis lo que tenéis que hacer es dejar al contrario sin piezas para la jaque mate es complicado al principio aunque os voy a enseñar a la jaque mate es complicado la jaque mate al principio con todas las piezas es muy complicado lo normal que haréis es intentar comeros las piezas de los rivales dejándonos sin piezas y cuando ya ha caído vosotras con la torre rey contra rey el jaque mate que ahora enseñaréis más o menos cómo se hace eso es lo normal aunque hay veces hay veces que se puede dar el jaque mate el jaque mate más corto que existe de cuántos movimientos Julián no sabe a ver Julián cuántos movimientos yo lo he leído pero no me acuerdo ¿no te acuerdas? a ver José María eso sí lo sabe son dos o tres son dos dos o tres en dos movimientos podemos dar jaque mate en dos y ¿sabéis cómo se llama el jaque mate? jaque mate del loco ¿por qué? porque está un poco para dejarse hacer el jaque mate ahora lo veréis que es es un jaque mate que no se da pero que sí es verdad que digamos tiene el récord de la piedra porque en dos movimientos de las negras en dos de las negras se da jaque mate luego está el que habitualmente os enseña que es jaque mate pastor que soy yo son ¿no son jaque mate pastor? tampoco José María es el experto en jaque mate pastor que es un jaque mate también de principiante que se suele hacer a ver yo no lo recomiendo mucho ¿por qué? porque hay que sacar la rama y si el otro ya sabe pues lo normal es que perdamos o movimientos o la propia rama pero bueno conviene saberlo sobre todo para que no lo hagan bueno vamos 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 una cosa importante que vais a tener vais a tener la partida de para siempre vale importante ya tenéis que saber ¿cuál es la casilla a priori la casilla más débil que tiene pero derivado la casilla más débil sea más débil la F7 de negras esta casilla es la más débil y a veces los jaque mates o los ataques van a esa casilla débil nuestra casilla débil si vamos blancas es la F2 ¿y por qué? si os fijáis si os fijáis este peón está protegido por la torre este peón está protegido por el alfil este peón está protegido por la dama por el rey y por el alfil este peón por la dama por el rey y por el alfil este peón por la dama este peón por el alfil y este que estuviera aquí por la torre sin embargo este solo está protegido por el rey es el peón más débil la casilla más débil es importante a la hora de atacar entonces una de las bueno voy a hacer el jaque mate a loco lo primero que es el jaque mate más rápido para hacerlo el blanco tiene que ayudar tiene que estar bueno entonces ¿qué hace el blanco? pues el blanco hace esto joda joda esa bueno joda y el negro joda esta y ahora el blanco joda esta ha hecho dos movimientos y en el segundo movimiento de las negras cogemos la reina lo ponemos aquí y damos jaque al rey lo veis que el jaque como sabéis se mueve como ágil y como torre el jaque y ¿qué ocurre? que no podemos mover el rey porque el rey está atrapado por sus piezas solo puede mover aquí pero no puede porque está la lama que se lo come no podemos poner aquí nada porque no tenemos ninguna pieza para colocar aquí y tapar el rey con la cual el jaque mate en dos jugadas ¿vale? el jaque mate más rápido de la historia ¿eso no sería rey ahogado? no, porque jaque ¿no es el jaque? sí a ver primero el rey ahogado fue complicado porque el rey es ahogado cuando no puede haber no hay movimiento legal aquí habría mucho movimiento legal porque quedan muchas piezas normalmente el rey ahogado se produce cuando solo queda el rey cuando solo queda el rey y el rey no puede moverse y no es jaque entonces el rey ahogado porque si el rey aunque no puede moverse y si nos queda en la torre o un caballo mal y lo puede mover se mueve ya está bueno pues esto sería el jaque mate y ahora vamos a ver el jaque mate del pastor que tiene que ver precisamente con esta casilla que os he dicho que es la casilla que hay que decir que es una de las casillas importantes que tenemos que ir a atacar cuando cuando juguemos una casa bueno normalmente yo siempre suelo suelo enseñar que empecemos con el peón de rey al principio porque al mover el peón del rey estamos dominando una de las casillas estamos poseyendo y dominando porque ¿qué es dominar? dominar es aquella casilla dominamos aquella casilla que atacamos este peón está dominando esta casilla porque está atacando esta casilla si aquí Jesús si aquí tuviera yo una reina ¿qué pasa? que el peón se puede comer esta reina está dominando esta casilla por ejemplo si tenemos una manguera ¿vale? y la manguera podemos mojar a alguien pero la manguera tiene una fuerza de dos metros nuestro dominio es de dos metros no de tres porque si yo me pongo a tres metros que tiene la manguera por mucho que tú apretes como el máximo son dos metros no me mojas si me pongo a dos metros ¿qué ocurre? que tú con la manguera me mojas ¿de acuerdo? pues esto es lo mismo el dominio el dominio de una casilla pues una pieza es cuando en esa pieza podemos comer así es lo mismo y estamos poseyendo una casilla porque estamos dentro de esa casilla ¿vale? aparte de eso estamos dando salida al alfil y a la dama con lo cual es un buen movimiento el primer movimiento nos miramos el centro y damos posibilidad de que salgan dos piezas más pues es un buen movimiento bueno pues imaginaos que las 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 negras juegan lo mismo vamos a mover el alfil a C4 ¿vale? ¿qué está haciendo ese alfil ya en ese movimiento? si os fijáis os he dicho la casilla más del que tiene el contrario es C7 pues el alfil ya está apuntando a esa casilla ¿lo veis? ¿qué está apuntando a esa casilla? ¿bien? está apuntando a ese casillo que es nada el neopoda por ejemplo ese caballo ahí ahora nosotros cogemos la reina y la ponemos aquí y apuntamos también a esa casilla y las negras se despistan y dicen bueno pues yo muevo el caballo aquí y estoy amenazando a la reina la que tendrá que apartarla quitarla de ahí no pues la estoy amenazando pues nada resulta que la reina se come ese peón está dando jaque al rey el rey no puede comerse la reina porque el alfil la está protegiendo ¿la veis? está protegiendo cuando cuando digo que algo protege algo significa que no se puede comer porque ese alfil se lo comería y como no ese no puede regar no podemos comer al rey por lo tanto esto sería jaque jaque mate porque el rey no tiene escapatoria ¿la veis? ese jaque mate es el pastor que tiene dos versiones la versión de torre de dama 5 o la versión y la versión es esta vale que en vez de jugar aquí jugamos aquí vale entonces por ejemplo el negro con esto entonces nos sumemos pero es lo mismo si os fijáis es entrar en la casilla f7 que es la más débil que tiene las negras ¿vale? protegido siempre por más pero claro porque si no nos protegemos el rey se nos come a la reina y no quedamos tan panchos ¿vale? con lo cual tenemos que protegeros esto es el jaque mate del pastor hay más hay más jaque mates hay un jaque mate que eso simplemente os lo voy a enseñar que es absolutamente legal que es un poquito más elaborado pero es tiene su tiene su intrinculis porque estamos haciendo un sacrificio de la reina el ajedrez es como un diccionario tiene muchas palabras que aquí se le significa ¿qué es un sacrificio? un sacrificio es como una inversión es como una inversión si yo quiero plantar una flor una semilla tengo que desprenderme de la semilla y enterrarla ¿vale? estoy haciendo una inversión estoy enterrando una semilla ¿para qué? para que esa semilla me dé un fruto que valga más que la propia semilla ¿verdad? bueno pues el ajedrez un sacrificio es entregar una pieza ¿vale? es decir entregar una pieza a cambio de algo que tiene más valor que esa pieza eso es un sacrificio y alfa lo explico supongamos que hemos hecho esto que hemos hecho antes a ver esto está así vale ahora vamos a jugar vamos al caballo aquí con el peón aquí por ejemplo vamos al caballo aquí ¿eh? son jugadas normales y ahora el álfil viene aquí ¿y qué ocurre? si os fijáis otra de las cosas que iremos aprendiendo en la jadera a ver ahora es la clavada ¿qué es clavar algo? si os lo sabéis clavar algo que es coger un clavo y clavar o sea un cuadro podemos clavar un cuadro que es el cuadro está ante la pared del clavo no se puede mover pues clavar el caballo significa que yo no puedo mover el caballo porque si me muevo el caballo me comen me comen la reina ¿lo veis? sin embargo yo va me como este peón uy y el negro y el negro dice uy esta es la mía porque al mover el caballo ¿qué hago yo? me como la reina ¿qué vale el álfil? tres ¿qué vale la reina? nueve la inversión es buenísima ¿eh? te gano tres euros por nueve euros no lo he inversionado gana el triple el negro no se lo piensa y se come se come la mamá y ahora ¿qué ocurre? ocurre que el álfil entra en la casilla F7 que es la más de las negras jaque el rey solo tiene un movimiento que mover aquí y mueve este caballo doy jaque al rey y ese jaque es mate porque el rey no tiene escapatoria no puede volver porque está el álfil no puede mover aquí porque está este caballo no puede ponerse el álfil porque está este caballo protegiendo no puede venir aquí porque está este caballo y se lo comería y no puede venir aquí porque estaba aquí jaque mate hemos sacrificado la dama a cambio de algo mucho más importante que es ganar al álfil eso es el sacrificio ¿vale? hay más tipos de sacrificios de que el gobierno ¿no? a ver, la jared da para mucho da para mucho tiene un diccionario de palabras y de cuestiones bien el tema de jaque mate es yo creo que con esto ya va bien vamos a margar un resumen de todo y ahora hacer unas preguntas que queráis y ya hablamos ¿vale? importante a la hora de empezar una partida sabéis que tenemos contamos con dos caballos dos alfiles dos torres una dama un rey y ocho peor hay que empezar a moverlos de la mejor manera posible ¿y cuál es la mejor manera posible? primero ocupar el centro mover las piezas menores primero y enrocarnos después no mover si es posible dos veces una pieza a la vez porque si movemos dos veces la pieza estamos dejando de desarrollar otra que la tenemos en la sentencia ¿vale? estamos perdiendo tiempo ¿vale? y una vez que tengamos las piezas en el centro y desarrolladas atacar y empezar a atacar por la casilla más libre que es la ECC lo importante es jugar y empezando a jugar y disfrutar pero yo creo que es como una práctica como se aprende es como cuando te sacas el carnet de conozco eso lo importante es empezar a jugar pero siempre ya saben las reglas pero lo mejor es practicar conforme vamos practicando se nos quedan las reglas porque en principio no se nos lo daremos mal seguro haremos cosas que no vamos a perder normal poco a poco conforme vamos jugando vamos conociendo las reglas y vamos viendo en qué qué horror cometemos y lo vamos aprendiendo en base a esos errores por ejemplo saco la arena demasiado deprisa y de repente me la han comido he perdido la arena pero ya sé que tengo que tener más cuidado con el jarrón chivo que sería muy claro ¿vale? que tienen cuidado y practicar y jugar jugando es como uno aprende ¿eh? con el jarrón chivo Gracias.